Música Estamos en el salón del campo de la feria del departamento de Zacapa celebrando los Juegos Deportivos Nacionales del Deporte de Levantamiento de Pesas. Tenemos 18 departamentos participantes, contamos con 129 atletas de los cuales están participando en la categoría sub-15 y sub-17 de los cuales esperamos los mejores resultados en este magno evento. La verdad es que para nosotros es un placer y un gusto tenerlos aquí en este evento porque es de gran importancia realmente para nosotros y para los departamentos participantes ya que todos han estado a lo largo del año en entrenamientos constantes para poder llegar a esta culminación que es este evento de Fuegos Nacionales. Nosotros pues hicimos dos eventos digamos clasificatorios para que este sea como que el evento fundamental del cual pues nosotros esperamos obtener atletas que ya cuenten ellos con los fundamentos necesarios para poder aplicar a un evento internacional y también tener resultados, ¿verdad? que eso es a nivel más que todo juvenil que es lo que nosotros buscamos. Comentar el deporte en toda la nación pues va a dar la oportunidad de que la federación se nutra con un montón de atletas que no están concentrados estrictamente en la ciudad capital. Los valores están en todo el país. Creemos verdaderamente de que esto es un paso de que puedan estar compitiendo a nivel nacional y idealmente a nivel internacional. Consecuentemente nosotros estamos tratando de fomentar el deporte en los departamentos. Estamos haciendo giras para ir a ver las necesidades que tienen los departamentos. Y en la manera en que podemos ayudarlos vamos ahí a estar asistiendoles y para desarrollo del deporte en todo el país.